¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. En el segmento anterior habíamos visto dos cosas. Uno, cómo está la televisión, sobre todo la televisión estatal, televisión en manos del régimen, la televisión pública. En Venezuela. Y las cosas que era capaz de hacer desde la televisión abierta. Un hombre como Renio Tolina. Apolón Bravo conoció a Renio Tolina y por supuesto formó parte también de la televisión. Inclusive fue en determinado momento directivo del canal venezolano de televisión. Cuando ya siendo en su etapa canal del Estado. Napoleón, ¿por qué? Viendo las cosas. Buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Porque esta degeneración de la... O sea, es como si... Yo a veces me pongo a ver, ¿no? El país se... El chavismo hizo que el país se viniera abajo con todos adentro. Pero cuando vemos lo que han hecho particularmente con los medios de comunicación y lo que ellos quieren mostrar a través de los medios de comunicación, es como si hicieran un esfuerzo para que todo se viera peor. Sobre todo cuando uno compara lo que está hoy en Venezuela de televisión y lo que estuvo ayer en Venezuela de televisión con todas las carencias presupuestarias que pudo haber tenido. ¿Por qué pasamos nosotros de tener a un Renio Tolina en la televisión para pasar teniendo esa cosa que este vez con Winston Vaniniya, por ejemplo? Bueno, la televisión pasó lo mismo que con absolutamente todos los otros aspectos de la vida nacional. Dime en qué el país está mejor que hace 25 años, que ya había crisis en el país. ¿En qué aspecto está mejor? Hay una mucha más miseria, hay menos oportunidades de trabajo, en fin. Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo o vive en Venezuela o tiene familiares que se quedaron en Venezuela y ellos fueron a otros países por primera vez en la historia de Venezuela que fueron a otros países a buscar futuro, a buscar comida, a buscar trabajo. Eso es lo que pasa. Además, en el caso especialmente de la televisión, recuerda que si hubo alguna revolución en las últimas décadas es la revolución que ha hecho la tecnología con los nuevos medios y eso debilitó evidentemente a las grandes cadenas, no solamente en Venezuela sino en el mundo entero. Pero la crisis económica que vive Venezuela, la desaparición prácticamente del Bolívar, ha hecho también que la publicidad se viniera a menos, que quebraran las grandes publicidades o la mayoría, que muchos anunciantes por temor a que aparecen en televisión, fueran asaltados o se vengaran en ellos. Y le decían, porque además conozco a varios publicistas que coinciden en lo mismo, ellos pagaron la precompra, esa precompra que se hace a finales del año para invertir lo que se va a hacer durante el año que se inicia. Pues muchos dijeron, no, 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 yo te sigo pagando, pero no me saques, no me saques por ahora. Todo eso pasó. Y además, además, pretende la narcotiranía, bueno, cambiar la historia y cambiar el vocabulario y cambiar todo eso. Pero sería quizás hasta, claro, que uno piensa las cosas de alguna manera, pero yo recuerdo, por ejemplo, que lo que fue Sábado Sensacional, por hablar de un programa, ¿no? Que aquí me lo menciona, por cierto, uno de nuestros escritores de Patria. Lo que fue Sábado Sensacional. Sábado Sensacional, programa que tú más de una vez has dicho que quisiste, inclusive conducir en una oportunidad, era el programa musical favorito en una buena época de los venezolanos. Esa televisión de los musicales. Yo a veces me pongo a pensar, pero ¿por qué si esta gente lo que quería es que el venezolano no se enterara de la cosa política? No se mantuvieron llenando la televisión de musicales y ese tipo de cosas de forma tan de entretener a la gente con otra cosa. No, es que depauperaron todo. Y hoy en día, a ver Sábado Sensacional, bueno, es ver una mueca, una cosa horrenda. Bueno, pero hay una cosa. Con la aparición de MTV en los Estados Unidos y luego globalizada, eso fue y afectó muchísimo a los musicales y fue como una puñalada realmente a los musicales. Eso por un lado. Dejaron de ser atractivo porque estuvo en MTV con todas estas documentales que se hacían de las canciones que las compañías de discos querían pegar, promocionar para vender esos discos. Pues entonces tú no necesitabas esperar un programa a la semana. La verdad que Sábado Sensacional fue cambiando. Siguió siendo un programa entretenido. Pero además, con la debacle del Bolívar desde hace bastante tiempo, ya no existía. Ya el Bolívar no era la moneda fuerte que era. Y entonces no se podía dar el lujo a las grandes compañías de televisión, es decir, Benevisión y Radio Caracas Televisión, de traer a los cantantes que estaban de moda, que fue básico en el show de Rennie. El show de Rennie era el musical para traer los grandes artistas que le traía, por cierto, Enzo Morera. Por ahí apareció todo el mundo, excepto los Rolling Stones y los Beatles y Elvis Presley, todos los demás grandes figuras aparecieron, fueron a Venezuela y aparecieron. Lo mismo sucedía en el teatro, lo mismo sucedía con los grandes artistas clásicos y los grandes concertistas. Pablo Casal estuvo en Venezuela, por citarte uno de los grandes. ¿Ok? Todo eso se vino abajo por la crisis monetaria, por la crisis de los musicales. Es más, los dos grandes musicales que hubo en la historia contemporánea de Venezuela, sobre todo en los últimos 40 años, fueron el de Rennie, por un lado, y de Fiesta con Benevisión, producido por Joaquín Riviera y con Gilberto Correa como animador. Ahí llegaban todos los grandes artistas. Y tanto Rennie, ¿no?, como Joaquín Riviera, además valorizaban mucho a los artistas nacionales. Y también las imágenes o el folclore nacional. Las imágenes en los programas de Rennie, ¿no?, que hacía sus musicales de repente bajo el Churumerú, ¿no? O en París, para citarte dos programas que todo el mundo menciona ahora. Y en el caso de Joaquín Riviera, a través del baile, a través de los cantantes nacionales y a través de aquellos documentales sobre la Navidad. Cuando llegaba la Navidad, hacían, pues, aquellos mini programas, mini shows que repetían a lo largo del mes de diciembre, deseándoles feliz año y bellas navidades a los venezolanos. Todo eso, ¿no?, fue desapareciendo poco a poco. ¿Qué decía Rennie de él mismo, del trabajo que él hacía, de esa televisión que él hacía? ¿Él estaba, que tú recuerdes, conforme con lo que hacía o quería hacerlo distinto y más grande? ¿Él trabajaba con lo que le dejaban o siempre quiso hacer lo que quiso hacer? No, el problema de Rennie con la televisión es que él fue no empleado ni del 2 ni del 4 ni del... Sí, porque él fue un tiempecito iba a ser o fue directivo de Benevisión. Antes de que saliera al aire, ¿no?, fue llamado para que fuera directivo en Benevisión. Una vez que sale de Benevisión al aire, antes de que saliera, él ya no estaba, pero quien llevó a Benevisión en la primera estapa de Benevisión a grandes animadores fue justamente Renio Tolina. Y estábamos hablando entonces de Radio Caracas del Canal 8 que también trajo artistas de primera. La primera vez que viaja a Venezuela y se presenta, por ejemplo, Roberto Carlos fue en el musical del Canal 8. La gran revista del jueves se llamaba. ¿Y qué decía Renio Tolina? Renio Tolina estaba muy orgulloso de lo que hacía y hacía lo que a él le gustaba. Ah, estaba diciendo que él no era empleado, sino que él compraba el espacio, algo que durante un tiempo se permitió en la televisión. Llegó un momento entonces que él pagaba el espacio y como era un excelente vendedor, pero excelente vendedor, pues entonces ganaba él más con sus clientes que el canal, porque el canal lo que le cobraba era el espacio y ese fue el gran problema de Reni con los las nuevas los nuevos directores de los canales, porque fueron cambiando evidentemente los directores. Y además Reni no era el que más se veía, se veía más de Fiesta con Benevisión y se veían más los programas del Museo de la Cablarín, porque Reni eran programas de gran altura, especialmente para la clase media, porque además esos artistas no eran tan populares, Ray Chávez no era popular en los barrios, no era popular Ray Chávez en ese momento, ni Rita Pavone, y él era sumamente exigente, por cierto, ya que mencioné a Rita Pavone, una de las, Rita Pavone era una cantante súper de moda en toda Europa, en toda Europa, era la cantante italiana más popular, pegó montones de canciones, era jovencita, muy bonita, muy simpática, y se casó con Tony Reni, que era otro cantante muy popular, no tanto como Rita Pavone, y que fue su manager, mientras era manager de Rita Pavone también cantaba, Enzo Morera, como estaba de moda, la contrató para Venezuela para presentarse en el show de Reni, y posiblemente en el Hotel Tamanaco o en otros sitios, X presentaciones, cuando llega Rita Pavone le dice que ella va a cantar perfecto, pero que tiene que cantar también su marido, debe ser que Reni estaba de mal humor ese día, o no sé, porque el marido era muy buen cantante y además estaba de moda, no como Rita Pavone, yo pues no, tú, a ti te contratamos, te contratamos a ti, no a tu marido, ok, y entonces rompieron el contrato, y me tocó a mí a hacer un programa especial con los dos en Benevisión, yo estaba empezando en Benevisión, otra cosa que hacía Reni exigía a los cantantes, les exigía un buen vestuario, pero bueno, de verdad, no podían ir vestidos como les diera la gana o con, ¿cómo se llama?, o con vestuarios súper, súper juveniles y alocados, no podían hacer eso, tenía que ser un programa de gran altura, evidentemente ese programa no era para todo el mundo, en cambio Sábado Sensacional presentaba a los artistas que le gustaba la mayoría, presentaba y especialmente artistas latinos, tanto españoles como de diferentes países latinoamericanos, eso era lo que hacía Reni Torino. Pero Reni vetaba artistas, por ejemplo, o sea, decía, este artista no se presenta aquí. No, Reni lo que podía hacer es que si no tenía un buen vestuario, no lo presentaba, le decía, bueno, vístete bien, vístete para un show de gala, porque el programa de él era un show de gala, ¿ok?, a diferencia de Sábado Sensacional que era por la cantidad de horas, además, un programa de entretenimiento con los grandes artistas, pero también con concursos, ¿no?, y demás, era muy diferente, y en el caso de Fiesta con Benevisión también era más importante la popularidad del artista, y era un musical, un musical como el de Reni, solamente que mucho más popular por el tipo de artistas que traían, también de todas partes del mundo, eso también es verdad, pero mucho más populares. Pero no pudo, es la gran pregunta que todo el mundo se hace, porque es verdad, había un modelo de negocio del cual Reni sacó provecho, porque evidentemente era muy buen vendedor, ganaba muchísimo más dinero que ganaba los canales, probablemente en toda su facturación, pero no pudo Reni adaptarse a esa nueva situación, no pudo hacer otro modelo de negocio sin hacer desaparecer su programa, pues que en realidad ya en la televisión no cabía a Reni. Bueno, aparentemente no pudo seguir, no pudo echarse para atrás más porque era desmejorar sus condiciones económicas, entonces, y no sé cuánto entonces le exigió al canal de televisión, pero esa independencia que él tuvo para traer no solamente artistas, sino también para comprar, él se iba una vez cada tanto tiempo, se iba de la televisión durante un año y solía irse para Europa con toda la familia, y entonces ahí, tanto en Europa como en Estados Unidos veía cuáles eran las novedades, no solamente artísticas, sino técnicas. La primera cámara, antes las camas eran fijas, pegadas, un mambo de retos gigantesco, pegado al suelo, entonces lo máximo que se podía era moverlo. Él trajo un tráiler y entonces esa cámara subía y bajaba, y también los decorados eran hechos por los artistas del canal que dedicados a eso, pero no esa pantalla enorme que trajo él, y atrás podías pasar lo que te diera la gana, lo que necesitara, eso también lo trajo Reni, y también en eso fue innovador, por citarte dos de las muchas cosas con las cuales él innovó. Y esa, esa... Perdón, de hecho este programa de Reni, en una etapa, ya en la noche, y creo que era en los martes, porque él empezó, no empezó los martes, es más, el show de Reni empezó a las seis de la tarde, a las seis de la tarde empezó, cuando muere Víctor Saume, que era el animador más popular y que tenía el gran show de las doce, entonces Reni pasa al mediodía, y hace un programa como el que recordamos que era fundamentalmente anunciar, y entre varios anuncios presentaba un artista. Luego fue emitiendo opiniones, no solamente eran los cantantes, que echaba broma con los cantantes y los presentaba y demás, sino que empezó a tocar temas de interés y problemas que tenía la gente, más los anuncios, más los cantantes, pero esos temas empezaron a ser importantes, esos temas los lleva justamente a cuando sale de la televisión a hacer un programa de radio, Reni en su radio o Venezuela despierta, y a lanzarse como candidato presidencial. Quizás sería el gran error al final, porque no por el hecho trágico de que falleció, sino porque eso de mezclar la figura que era Reni para la gente con la política, al final quizás desdibujó un poco todo eso que Reni había logrado. No lo sé, chico, porque fíjate que él fue el productor encargado, el creador de campañas importantísimas como para que la gente respetara las señales de tránsito, aquella serie, aquel sobre las vacas, no sea usted como una vaca, entonces era para que la gente fuera, cuando pasara de una acera a otra, pues fuera por donde se indicaba en el carril que se le indicaba ese tipo de cosas. Luego tuvo que ver con todo esa, se llamaba, era sobre el mar, sobre los derechos del mar, él tuvo que ver con todo eso, es decir, él se interesó muchísimo por lo que sucedía en el país. Entonces, cuando pierde el poder de la televisión, es lógico que empezara, bueno, ¿qué hago yo? ¿Cómo puedo obtener el poder? ¿No? Entonces pensó en la radio y pensó en la política, en una candidatura. Evidentemente, si no hubiera muerto, en esa campaña electoral, no hubiera ganado. Quien hubiera ganado hubiera sido Piñerúa, porque él se hubiera llevado parte de la oposición y entonces Luis Herrera no hubiera ganado, Coppey no hubiera ganado, sino repetiría Acción Democrática. Al morir, queda una sola gran figura de oposición que era Luis Herrera Campos. O sea, que tú ni siquiera lo ves, como dice muchísima gente, que su muerte tiene que ver con que él iba a ganar las elecciones. No hay nada que lo indique, ¿no? Claro que todo eso es falso. Aquí, en Venezuela, lo mejor que le puede pasar a alguien que quiera trascender como bueno es morirse. Fíjate que Carlos Andrés Pérez con Carlos Andrés Pérez no hubo corrupción, no hubo presos políticos, Jorge Agarria nunca estuvo preso, no hubo torturas y muertos por torturas porque Jorge Rodríguez, padre, no murió torturado. Pero hay excepciones, Napoleón, porque, por ejemplo, tú lo sabes tan bien como yo, cuando uno hace programas sobre Rafael Caldera que se murió también, bueno, se levantan de su sepulcro todos los enemigos de él a ser enemigos de uno, o sea que todos tienen sus excepciones, pero sí, con el caso de Reni ocurre que de alguna manera yo creo que quizás debe ser el vacío, el vacío no solamente de lo que era Reni. Reni decía cosas sobre todo cuando pudo hablar bastante en radio, cuando tuvo su programa exactamente para él dar sus opiniones, que hablaba cosas concretas, era un hombre de centro-derecha, y entonces que los venezolanos no eran de centro-derecha, eran adecos, es decir, de centro-izquierda o copellano, de centro y un poquito de derecha. ¡Qué disco! Acuérdate que es el partido social-cristiano copellano, todos son socialistas, todos son. Así es. El único era Germán Borregales, el único que se decía de derecha era Germán Borregales y los votos eran contados, entonces, aunque le quitaran votos. ¿Y por qué no hubiera ganado René? Por dos cosas. Primero, porque era la primera vez que se lanzaba, aunque tenía toda la imagen y todo el país lo conocía, ¿ok? Pero era un hombre especialmente para la clase media, con ideas no populistas, no hablaba para... para... Para el gran público. Para conseguir tu voto. Él hablaba lo que él pensaba le gustara o no a quien lo estaba escuchando. Él tuvo inclusive unas campañas en contra, ¿no? Especialmente de la izquierda y en contra de lo que sucedía a la Universidad Central de Venezuela o una campaña en contra por un lado primero de la cadena Capribe y luego creo que de la cadena de... De armas. De armas. Creo, esto no estoy muy seguro, eso no lo recuerdo muy bien. Entonces, él decía lo que tenía que decir. Ahora, él no hubiera ganado en las primeras en las primeras candidaturas además porque su partido no estaba consolidado en todo el país y vamos a estar claros, no es ahora solamente que roban votos porque antes tampoco robamos votos, todo era perfecto. Todo era perfecto. Además, no es este desastre horrible. Claro, pero también la política era otra cosa. La gente, los partidos tenían eso que llamaban una maquinaria con o sin robo de votos, el hecho también en aquel entonces del robo de votos estaba vinculado a la presencia del partido. Partido que tenía gente en las mesas, obviamente no se dejaba robar los votos, que era la gran diferencia. Cosa que, por ejemplo, los partidos de izquierda tradicionalmente reclamaban, pero es que el asunto era que no estaban en todo el país, no estaban en todas las mesas, no eran movimientos nacionales y por eso era que su votación siempre se concentraba en los conos urbanos para al final hacer lo que pasó. Pero creo que lo de Reddy quizá lo que se extraña de Reddy es la nostalgia por Reddy que no la tiene, o sea, no hay una nostalgia por otra persona de la televisión aunque haya fallecido como lo hay por Reddy. Yo creo que es precisamente porque se, más que extrañar a la figura. No estoy de acuerdo contigo, hay nostalgia por Guillermito González. Pero bueno, por supuesto. Por Amarón en Gallán. Pero reciente, son personas que, un momento, el entierro que se le hizo al tío Saúl fue algo que pocas veces se vio hasta ese momento por la multitud que fue. La gente siente nostalgia por ejemplo por el tío Simón y mucha nostalgia por Simón. Claro, Renni es otra cosa porque la gente mezcla a Renni como ahora su candidato, aunque en ese momento a lo mejor no votaban por él. Sí. Ok, como subcandidato. Bueno, no inventaron que lo mataron. Así es, así es. Que lamentablemente, bueno, ya sería otro tema. Napoleón, te agradezco mucho porque hablar de Renni, no todo el mundo puede hacerlo sin apasionamiento porque todo el que quiere hablar de Renni quiere hablar de Renni como político o con la historia supuesta de que lo mataron a pesar de las evidencias. No, porque yo quise mucho a Renni de verdad en sus últimos años los domingos cuando estaba en su casa allá en Lomas de las Mercedes muchos domingos los pasamos, los pasó conmigo los dos solos conversando. Él me veía como un hijo y muchas veces habló muy bien de mí en sus programas de televisión como si alguien que lo fuera a sustituir iba a ser Napoleón Bravo. Él trabajó conmigo cada vez que le pedí para un programa que tenía que se llamaba Especialísimo de adaptaciones de obras de teatro o de novela él trabajó varias veces completamente gratis desde que me conoció empezando yo en la televisión lo recuerdo en un pasillo en un edificio frente a Radio Caracas Televisión donde en la parte de abajo estaba el rico donde la gente iba a almorzar y a jugar billar los artistas él una vez me para y me dice mira Napoleón yo te estoy bien tú eres muy bueno pero quiero recordarte que esto es un negocio piensa también ¿no? en que esto es para que ganes dinero no te dediques solamente a hacer buenas producciones lo mismo me dijo muchos años después Guillermito González yo no les hice mucho caso pero te lo agradezco muchísimo pero en especial René Tolina que era el gran triunfador de la televisión ¿ok? a quien yo admiraba como televidente ¿ok? y luego lo admiré como persona cuando lo conocí personalmente era un hombre sin dadivoso era un hombre que quería ayudar era un hombre que quería al país que quería a su gente que cuando creía en alguien lo apoyaba ¿no? y le decía lo que pensaba o sea no, no yo no le voy a decir esto por esto no, no, no mira un hombre con un lenguaje de primera no un patán como hay más de uno conocido que son unos patanes a la hora de hablar ¿ok? entonces gente conocida quiero decir porque mucho patán puede haber gente que no tiene educación ni tiene ¿cómo se llama? ni tiene ni siquiera una primaria pero bueno hay de todo en la viña del señor hay de todo hay de todo un señor y realmente si dividió la televisión en antes y después sin duda napolio muchas gracias por esta conversación no, gracias a ti vale esperemos que se repita hay mucho de que hablar de esta televisión y por supuesto reña Torina es alguien que convoca a la hora de hablar nosotros amigos nos despedimos por el día de hoy recuerden que este fin de semana por supuesto hay también fuera de orden mañana sábado con el sábado sin gloria y el domingo la ñapa también estará recuerden que los fines de semana estamos no a las 8 de la noche como todos los días sino a las al al mediodía hora de Venezuela así que nos vemos ya que hablamos de la televisión lo voy a cerrar cantando se va la audición que les vaya bien taran tatatan pedimos perdón napoleon bravo nos da un cierre especial hasta la próxima voy a cerrar resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz gloria 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 Gracias.